Sí, sí, ya no está bien, sí. Escuchame bien, ¿ves algún lugar donde esconderte? No lo veo nada para esconderme. Me están siguiendo. No me puedo mover de aquí. ¿Dónde estás exactamente, Regina? Regina, por favor, no lo sueltes, no dejes que nadie lo toque. Marceita, cállate, déjalo hablar. Decime dónde. En una casa, en las afueras. Sí, 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 sé cuál es la casa, estuvimos ahí. Describíme el lugar donde estás porque tenés un lugar para donde escaparte. Es una especie de granja y corrales, animales. Es ese, es donde estuvimos nosotros. Tengo que ir al sótano. Escuchame una cosa, Regina, mira bien el lugar donde estás. Sí, estoy mirando, Antonio. Sí. Sí, 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 lo veo. Sí, estoy yendo. Sí, acá está. Aquí estoy, aquí estoy acá, aquí estoy acá. No te mudes. Sí, sí, está acá. Esto es. Sí, lo encontré. Hace una cosa. Bajá por ese pasillo y espera ahí que nosotros salimos para ahí, ¿entendido? Sí. Vamos, adelante. Estamos bajando. Regina, escuchame, escuchame a mí. Metete ahí, quedate ahí. ¿Qué pasó? ¡Vecina! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Vecina! ¡Quieta! ¡Ay, Dios!